La pista, y lo que sea, si quiere lo grabo No, pues ahí grabe los cuatro y sin palabras, ahí se ve Ah, yo al David lo he grabo a la vez, perro Y sabe que yo le sampleo y lo ponemos refino Que Dios nos colocó en la vía por algo, perro Ah, no Será que no Ah, no, perrito Hale, a ver, hágale, a ver, póngase una pistica que sí aguanta el resto Venga, ¿y cómo es ese de tener con tu canal? No, yo no tengo ningún canal, ninguna puta mierda Estoy aprendiendo, güey La otra vez grabe como 20 minutos, ¿no? Y un Big Box lo voy a poner en un sampleo, cabrón Hale, yo pongo las mejores partes, cabrón Va a salir refino Hágalo, bótese lo suyo Pero que es que yo ya me voy Lo más áspero es lo original y lo natural, bro Lo natural Hágale que todo bien La puta madre Bote un free, héroe, ese amor Si esto es para Tunja, Tunja presente, presente en la vida, la mente Por eso ten cuidado, pendiente Ojos alerta, no se sabe La mente despierta andando en la base Pues así la mente abierta No se suele ser suceder si no se pasa Y ten cuidado, pues si no lo amasas No tendrás en marcha los billetes Yo sigo haciendo los juguetes Cada momento mirando hacia el suelo Mirando a ver que suele suceder Mientras pasan mis pies Aprendiendo que no se sabe Como ya es que es Los ando, ando La verdad, ando Tridando, rimando Hablando aquí con el chocito Grabando ¿Qué será lo que fue? ¿Qué será lo que quedó? Ha morido Si el pasaje de lo que un día carburo ¿Dónde está ese tu amor? Algún día se pasó Pero fue una mentira Porque el acto igual se quedó No sé qué pensarás A veces eso es real A veces una mentira Que no fue ni verdad Una sonrisa de esa Que me hace a mí pensar Y otra vez me hace volver A viajar Andando con el paso Momentos de entre trazos Amigos y parceros Que se vieron en el caso Viviendo de donde estaba llorando Por un amor que se fue no sé cuándo Ya no lo recuerdo yo Aunque vuelvo en la botella a pensarlo Y es por ella que le suelo estarle Cantarle Se le hizo mi derroche Señor Gracias a Dios Por tenerme alejado el coche Hoy día es un derroche de la vida Ando con la Mary Jane Y es cada día Solo buscando esa salida Echarle duro para el frente Pues ya sin medida Esto es rap latino Tunja Mike Tunja York Tunja Bay Lo más funja Lo más fino Donde sea Dios te bendiga Si escuchaste esto Fue porque fue hecho pa' tu oreja No sé si te aconsejas Si de pronto fue tu vieja O fue mi vieja Que me dejé Y decía que no me venciera Que si me iba a morir Que no me dejara matar Como un tonto Como por ahí La realidad entre tantos No se sabe que decir Yo sigo haciendo rap Por mi city Don't leave city Sorry that you left You dislexico You didn't mean this You were already in Mexico Ya no sé que lo que piensa De mi play Y es esto La realidad Buscando entre vacías Respuestas Respuesta Ya no hay protesta Es la rima muy honesta Solo rap de Tunja Representando el talento Que sigas el hip hop Y el movimiento Son las zonas de Tunja Le respondo la pregunta ¿Cómo sería Alba del ambiente Llamar gente ¿Cómo es Llamar gente?